Solo, buena música, estelares de la salsa Quiero saber, que no me importa de ti Y conocer, un nuevo amor Pues tu forma de ser, no llegué a comprender Y tus ojos ya llorando un día para mí La, 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 la Cada día voy pensando Ay, cómo pienso en ti Cada día voy pensando Ay, cómo pienso en ti Del amor que será Recordando el ayer Quiero saber Que no me importa de ti Y conocer Un nuevo amor Pues tu forma de ser No llegué a comprender Y tus ojos ya llorando un día para mí La, 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 la 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 La... Noche a noche, día a día Quiero saber, quiero saber Sigues en mi pensamiento Quiero saber, quiero saber Y aunque lejos yo te siento Quiero saber, quiero saber Tu perfume está en mi piel Quiero saber, quiero saber Noche a noche, día a día Cada noche estoy soñando Quiero saber, quiero saber Lo bueno de tu cariño Quiero saber, quiero saber Tu piel cual será preciosa Quiero saber, quiero saber Tus labios mojados tibios Quiero saber, quiero saber Quiero saber, quiero saber Quiero saber, quiero saber Quiero saber, quiero saber Quiero saber, quiero saber